Grave accidente en la carretera, La Romana, San Pedro de Macorís. Este domingo, se reportó un aparatoso accidente frente a las cabañas Tú y Yo, en la carretera que conecta La Romana con San Pedro de Macorís. El vehículo involucrado quedó completamente destruido debido al impacto, generando alarma entre los testigos del hecho. Sorprendentemente, el conductor del automóvil logró salir ileso del accidente. A pesar de los graves daños materiales, las autoridades llegaron rápidamente al lugar para investigar las causas del siniestro y asegurar la zona. Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia. ¡Gracias! 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 El chofer, mira, ahí el del blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!